Celebramos Halloween y vamos a salir A tu puerta llamaré y dulces pediré Celebramos Halloween y vamos a salir A tu puerta llamaré y dulces pediré Pero espera, pero espera, pero espera Hay que disfrazarse ¿Y de qué? De calabaza, me da risa Celebramos Halloween y vamos a salir A tu puerta llamaré y dulces pediré Celebramos Halloween y vamos a salir A tu puerta llamaré y dulces pediré Pero espera, pero espera, pero espera Hay que disfrazarse ¿Y de qué? De bruja ¿Qué bruja? Celebramos Halloween y vamos a salir A tu puerta llamaré y dulces pediré Celebramos Halloween y vamos a salir A tu puerta llamaré y dulces pediré Pero espera, pero espera, pero espera Hay que disfrazarse ¿Y de qué? ¿Y de qué? ¿Y de qué? De fantasma ¡Ay mamá! Celebramos Halloween y vamos a salir A tu puerta llamaré y dulces pediré Pero espera, pero espera, pero espera Pero espera, pero espera Hay que disfrazarse Hay que disfrazarse A tu puerta llamaré y dulces pediré ¿Truco o trato? ¿Dulce o travesura? ¿Trick or treat? Sos caos No, no